Hola mi gente, soy Alaco Vamos a Ruta Que tal en el correo Ellos son Grupo 24 no tour Andy verga Pero vamos a una tocada ahorita la verga con mi compa Con mi primito aquello la verga Somos teo de su banda A huevo la verga Para que si a mi primo teo Adiós mi gente Yuuu